Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Kids Talent. Yo soy Claudia Rangel, directora de la Academia. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial que se está conectando desde el país de Chile, del hermoso país de Chile, y nos va a brindar unas muy sabias palabras porque ya a un año de pandemia surgen todavía las dudas, las respuestas, necesitamos todavía encontrar un equilibrio emocional para poder seguir sobrellevando esta etapa. Vamos a darle la bienvenida. Hola, René, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás, Claudia? Muy feliz de tenerte con nosotros, con la comunidad de Kids Talent, especialmente hoy charla para los papás. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Desde ya, gracias por invitarme, gracias por hacerme participe de estas reuniones. Es todo un honor para mí estar contigo, Claudia, y con los padres, y bueno, intentando de alguna forma poner un granito de arena, un granito de conciencia en todo esto. Muchas gracias, René. Pues sí, como te comentaba al inicio de este live, a un año ya de pandemia, qué rápido, ¿no? Pareciera que no fue así, pero yo creo que sí. Tantas cosas que han pasado y por ello solicitamos hoy tu presencia con todo ese amor y paz que nos brindas. Y la primera pregunta que yo te haría es, ¿cómo poder ser feliz y aceptar lo que nos está pasando? Primero creo que es un año muy atípico, porque es un año que creo que después de muchos años, el universo, como yo llamo, o el mundo nos está diciendo que paremos. Creo que nos mandaron a parar, nos mandaron a estar adentro en nuestras casas, nos mandaron a estar con nosotros mismos. Y sí quiero rescatar que las personas que han tenido mejor calidad de vida en la pandemia son las personas que saben estar consigo mismo, que saben estar internamente con cada uno, que saben mirarse hacia adentro. Pero no es un proceso fácil. Creo que estamos en un momento que no es solamente ser felices, sino que estamos frente a un cambio de paradigmas mundiales muy grande. ¿Y por qué hay un cambio de paradigmas mundiales? Porque esto que nació de alguna forma con la pandemia, muchas cosas como esto que estamos haciendo en este momento, nació para quedarse. Hace mucho tiempo atrás, yo les decía de que en el mundo no iba a haber fronteras. También comentaba de que se iban a terminar muchas cosas en el mundo con los límites que a veces se ponen entre países, entre los seres y demás. Bueno, esto está ocurriendo. Esta pandemia no tuvo fronteras, esta pandemia no tuvo límites, esta pandemia llegó a todos los extremos del mundo y del planeta. Sí, creo que tenemos que hacernos cargo de alguna forma. ¿Se me escucha bien, Claudia? Sí, sí te escuchamos bien. Creo que tenemos que hacernos cargo de alguna forma que esto lo hemos generado entre todos. Creo que esta pandemia es producto de lo que venimos de alguna forma los seres humanos destruyendo, aniquilando muchas cosas del planeta, destruyendo la naturaleza, destruyendo nuestro propio madre tierra, por así decirlo. Estamos en un mundo donde en vez de cooperar en la construcción de un mundo maravilloso, estamos destruyendo un mundo 100% maravilloso. Por eso creo que la manera, como tú me preguntas, de cómo ser feliz, yo te diría que la felicidad se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Y está comprobado con esta pandemia que los que mejores estuvieron consigo mismos o que saben estar consigo mismos pueden tener un momento de felicidad, de plenitud, de poder disfrutarse en todos los aspectos de su esencia. Hay mucha gente que en la pandemia, estando encerrado, hasta con problemas de trabajo, hasta con conflictos laborales o conflictos familiares, han podido estar muy bien. Pero también es increíble que muchísima gente que nunca ha podido estar bien, por más que hayan tenido todo, no pudieron nunca estar bien. Y no van a poder estar bien, porque la búsqueda interior, la conexión con tu espíritu, la conexión con tu alma es fundamental para traspasar o para poder llevar adelante esta pandemia y los nuevos tiempos que vienen con la humanidad. Algo muy importante que acabas de decir es que nunca creíamos cruzar fronteras y mucho menos de esta manera, de manera virtual. Y es cierto, es muy valioso porque podemos, aparte de conocer muchas personas, compartir experiencias, porque hoy es una experiencia unificada lo que estamos viviendo, el cómo encontrar esta paz y cómo alimentar nuestra alma. Y por eso, para nosotros es muy importante que los papás estén en equilibrio con nuestros pequeñitos, porque yo también te preguntaría, ¿cómo le afecta a mi hijo mi estado de ánimo? ¿De qué manera puedo equilibrar lo que todavía nos va a seguir pasando? Primero, en mi opinión, y creo que tú lo sabes muy bien, a nuestros hijos le afectan todos los estados de ánimo que tenemos y todos los procesos que nosotros como padres vivimos. Nosotros vivimos momentos, y siempre me canso de decirle a la gente que uno trabaje, que uno atiende, a los pacientes, que estamos todo el tiempo trabajando y no escuchamos a veces a nuestros hijos o no estamos con nuestros hijos. El trabajo con nuestros hijos es total. Nuestros hijos absorben todo, todo, todo lo que nosotros vivimos, sentimos, hacemos, conductas, pero principalmente nuestra energía. Entonces, si un papá está triste, ese hijo cuando llegue a la casa, ese papá, ese hijo va a sentir la tristeza de su papá. Si una mamá está alegre o está triste, también ese hijo va a recibir y va a convivir con esa energía. Por eso es tan importante ser consciente de la energía que generamos y de la energía que cada uno tenemos. Nuestros hijos absorben todo, todo lo que somos, absolutamente todo. Pero también creo que nuestros hijos en esta pandemia, por un lado han salido muy beneficiados porque muchos de ellos han podido convivir con sus padres realidades que no la habían vivido durante muchos años. La convivencia con nuestros hijos, el comer, el estar, las tareas, el colegio, a veces para los padres ha sido muy agotador, pero para nuestros hijos también ha sido muy enriquecedor. Y también hay una parte de sufrimiento de nuestros hijos con lo social, el no poder reunirse con sus amigos, el no poder jugar, el no poder compartir. Por eso creo que los padres, que somos los adultos en este caso, tenemos que tomar absoluto estado de conciencia de lo que estamos generando. Nuestros hijos son nuestro reflejo, nuestros hijos aprenden de nosotros permanentemente, no solamente a través de la palabra, a través de la conducta, a través de la postura, a través de la cara. Principalmente absorben nuestra energía. Entonces es tan importante como padres poder tomar conciencia que somos maestros, aparte de ser padres, de nuestros hijos. Siempre yo les cuento, Claudia, que nosotros como pactos de alma elegimos venir a vivir juntos. Nuestros hijos nos eligieron como padres. Yo tengo hijos de seis años, mellizos de seis años, y les digo siempre, ustedes me eligieron como papá, yo los elegí como hijos. Acá estamos todos juntos para aprender. Así que por lo tanto hagámonos cargo de los aprendizajes que tenemos que hacer. La paciencia, la tolerancia, los enojos, los berrinches. Lo tenemos que resolver como nosotros porque hicimos un pacto de venir juntos a aprender de todo esto. Desde el momento en que somos conscientes de esa energía, todo fluye de una manera perfecta. Y justo eso te iba a comentar, que como no estábamos acostumbrados a todas estas palabras de actos de fe, de paciencia, de tolerancia, igualmente a un año ahí vamos, adaptándonos a todo. Pero sabemos, como bien lo dices, que esto no va a cambiar. Ahora, si yo nunca he sido una persona que medita o que ejerce algún tipo de hábito de paciencia, ¿cómo podemos empezar a ejercer en estos pasos de espiritualidad o de paciencia para nuestros hijos? Tú sabes, Claudia, que para mí es sumamente importante la respiración. Siento que la respiración es el primer paso para la meditación. Siento que cuando empezamos a meditar, primero tenemos que recorrer el camino de la respiración. Inhalar y llevar aire a tu estómago como cuando eras bebé. Inflar tu estómago de aire, retener, exhalar. Eso te hace traer tu energía al aquí. Cuando uno trae su energía al aquí y al ahora, es cuando empezás a nutrirte y empezás a conectarte, empezás a bajar. Nuestra energía mental, Claudia, muchas veces nos lleva por caminos o por escondites que no tienen sentido. A través de la respiración empezamos a bajar, empezamos a estar acá, empezamos a vernos, empezamos a sentirnos, empezamos a mirarnos. Y de ahí en adelante les cuento siempre a mis pacientes que no es bueno tener la mente en blanco como todo el mundo piensa con la meditación. Podemos tener de a un tema a veces, logren a veces meditar con un tema. Entonces todos los otros pensamientos que se les vienen a las cabezas, o los otros cuestionamientos, o las otras historias, traten de sacarlos. Quédense con un tema por vez. Traten de conectarse de a un tema por vez. Ir a meditar significa estar contigo, significa mirarte, significa encontrarte. La meditación es algo maravillosa, es algo 100% positiva, es algo que nos permite. Pero también es muy importante hacerlo a conciencia. Por eso les invito primero de todo a practicar esto de la respiración. Creo que la respiración es sumamente positiva, es realmente maravillosa. Y nos permite recorrer un espacio interno muy lindo, muy bello. Muy, muy bello. ¿Estás, Claudia? Sí, aquí estoy. Hay otra pregunta que te quiero hacer que creo que es la que más nos ha pasado a nivel mundial. La pérdida de un ser querido y, ¿por qué no hasta de animalitos? Porque, como bien lo dices tú, todos estamos juntos para aprender, ¿no? Entonces, aquí todos somos seres vivos. Si yo fui o soy una persona que acabo de perder a alguien, ya sea alguien cercano, familiar, papá, mamá, abuelitos, hijos, a mi animalito preferido, ¿cómo puedo sobrellevar todo este dolor a que poco a poco salga? Pues, no voy a decir más rápido, ¿no? Porque cada quien tiene un proceso. Pero, ¿cómo puedo ir, cómo se le puede llamar, René, entrenando mi mente o cómo me puedo ayudar? Tú sabes que siempre yo considero que el alma es lo único que trasciende este mundo y que es lo único que no muere en este mundo. El alma es nuestra esencia. Nosotros somos almas antes de ser seres humanos. Venimos a este mundo a aprender, a estar. Cuando muere, lo único que muere es el cuerpo físico. El alma trasciende. El alma continúa. Creo que para poder aceptar y recibir la muerte lo tenemos que hacer no desde el dolor, sino desde el amor. Aceptando que estos seres que tanto amamos ya trascendieron, que han vuelto a nacer en una nueva vida, que se convierten en nuestros ángeles, que están con nosotros, que recorren un camino con nosotros, que nos acompañan, que nos cuidan. A veces por los apegos queremos tenerlos físicamente, abrazarlos, tenerlos, sentirlos, hablar. Eso es un apego. El apego nos trae sufrimiento, el apego nos trae dolor, el apego nos trae tristeza, el apego nos llena de conflictos mentales y emocionales. El apego creo que es una de las cosas que más tenemos que soltar. Siempre les digo que cuando nos vamos de este mundo nadie se lleva a nada. Nunca he visto, como yo siempre digo, una mudanza al cementerio. Bueno, tampoco te llevas tu cuerpo físico. Y lo que los seres humanos creo que lloramos y dolemos y sufrimos es por el apego al cuerpo físico, a la manifestación física, al tratado físico. Creo que es muy importante tomar la trascendencia del alma y conectarnos con esa alma, con nuestros ángeles preciosos de la guarda. Entender que la mejor forma de aceptar una muerte es comprender que se convirtió en nuestros ángeles de la guarda, que esa alma está, que ese ser sigue estando contigo, que son seres maravillosos que te acompañan en todo. Cuando sufrimos y lloramos, estamos en un apego. Eso no nos va a ayudar. Está bueno llorar, está bueno estar triste, es muy bueno recorrer el camino del duelo. Pero lo más importante es actuar con amor, aceptando la trascendencia del alma y entendiendo que son los seres que nos acompañan y que nos cuidan. Eso es maravilloso. Mira, ya me gustaría invitar a las personas que nos están viendo en este momento que si tienen alguna pregunta que hacerte, ya te están saludando. Hola Elsa, hola Lili, Cándida, ya hay gente por aquí saludándote. Si alguien tiene una pregunta, vamos a leer todas las peticiones. Vamos a aprovechar hoy a René. Otra pregunta en la que nuestros papis empiezan a participar. ¿Qué es el sufrimiento? Porque creo que cada persona lo interpretamos de diferente manera. Hay una forma para, ya hablamos del apego, hablamos de la tolerancia, un poco como empezar a entrar en un tema de meditación. Pero ¿cómo puedo detectar un dolor a la diferencia de un sufrimiento o a la diferencia de cualquier otro sinónimo que le pongamos para poder llegar a la paz y a la tranquilidad? Creo que es muy importante, Claudia, comprender que el sufrimiento, el dolor, el enojo, son frustraciones. Creo que hay una cuestión muy clara de las frustraciones frente a un proyecto, frente a la muerte de alguien, frente a lo que no pude hacer, frente a lo que no pude salvar, frente a lo que no pude cuidar. Siento que el dolor, el sufrimiento es como una frustración que en muchas ocasiones tenemos y que esa frustración no la podemos canalizar, no la podemos sacar. Entonces sentimos dolor, sentimos que el corazón se nos va por dentro. Yo les diría conectarse mucho con el que tienen que aprender de lo que les está pasando. Creo que es muy importante preguntarse frente a un dolor, frente a un sufrimiento, frente a una frustración que todos los tenemos y que es bueno tenerlo y que produce de alguna forma mucha tristeza. Pero preguntarse qué tienen que aprender de ese hecho que está ocurriendo. Cuando nos preguntamos qué tenemos que aprender de eso, podemos empezar a recorrer un proceso de resiliencia. En la resiliencia podemos aprender de todo lo que nos va pasando. Tienes una pregunta de Joalis que dice, ¿cómo asimilamos el porqué de una enfermedad en nuestras vidas? Muy buena pregunta, muchas gracias. Yo siento que la enfermedad tiene que ver con la expresión del alma. Siempre digo que el cuerpo calla, perdón, el cuerpo expresa lo que el alma calla. Creo que es muy importante comprender que si hay una enfermedad, tienen que preguntarse qué están callando como alma, qué están callando dentro de su esencia. El cuerpo es el mapa del alma. Hay algo que queremos expresar, hay una frustración, esto que estábamos hablando recién, Claudia, un dolor, una tristeza. Para esto yo siempre recomiendo buscar una buena terapia, la que quieran. Una terapia psicológica, sanaciones familiares, constelaciones. Creo que todo tipo de terapia nos permite tomar conciencia y cuando tomamos conciencia nos permite cambiar nuestra vibración. Desde el momento en que tomamos conciencia de alma, permitir cambiar una vibración nos permite sanar. Creo que eso es lo más importante. Preguntarse qué nos enfermó. Nosotros sabemos muy bien que el páncreas, el hígado tiene que ver con la rabia, con los enojos, con lo no superado. Se habla de los pulmones como una cuestión desde los papás, de no haber superado una historia con su papá. Pero todo esto lo hablo de forma generalizada, relativa. Creo que hay procesos que cada uno tiene que recorrer con su enfermedad, pero yo siempre les digo, busquen dentro. El cuerpo ya está expresando lo que el alma no pudo sacar, lo que el alma no pudo superar. Busquen dentro. También hay personas que arrastran enfermedades de vidas anteriores. Entonces, es un tema de búsqueda interior, de ver hacia dónde vamos. Yo creo, René, yo creo que tú debes ser más experto en este tema, que aún cuando ya pasó un año de este tema de pandemia, aún no estamos listos para ver lo que sigue. ¿Tú qué crees? Tú sabes que yo creo que los seres humanos tenemos tanto ego, tenemos tanta energía de creernos lo que no somos. Creo que a nosotros nos falta mucha humildad. Porque es increíble que hay mucha gente que todavía niega la pandemia. Es increíble que haya gente que crean que esto no es verdad. Hay gente que no se amolda y no acepta esto que está ocurriendo. No lo aceptan. No lo pueden ver. No lo pueden entender. Entonces, como ahora viene la segunda ola, la otra cepa del coronavirus, el otro proceso del coronavirus, lo otro que puede venir, lo otro que puede ocurrir, lo otro que puede esperar. Y entonces, te das cuenta que hay un mensaje encubierto en todo esto, que nos está diciendo, aprende lo que está ocurriendo. Aprendamos de lo que está pasando. Aprendamos de lo que está ocurriendo frente a nivel mundial y la cantidad de personas que se han ido de este mundo producto de todo esto. Fíjate, Claudia, que lo que nos piden frente al coronavirus es cuidarnos. Medidas de prevención. La distancia, usar el bozal, estar con las manos limpias con alcohol. Yo estaba haciendo un curso de cocina estos días y nos decían que el vinagre es muy bueno porque ayuda mucho más a veces que el alcohol en gel. Y vos te das cuenta de que ni siquiera somos capaces de tomar conciencia de los cuidados mínimos y que no es muy bueno que no solamente te cuidas a vos, sino que cuidas al otro. Nada más que eso. No hemos tenido capacidad como humanidad de poder cuidar al otro. Es verdad. Sigue existiendo el egoísmo y el yo-yo. Imagínate, Claudia, que si esto, los seres humanos habríamos aceptado este proceso de cuidarnos. Esto ya se habría pasado. Ya lo podríamos haber controlado. Ya se podría haber controlado. Y no tenemos que salir a trabajar, que el consumismo, que el capitalismo, que el comunismo, lo que vos quieras llamarle. Pero hay una cuestión natural del ser que nos manejamos de acuerdo a través de la mente y no a través de nuestra esencia como alma. Entonces no tenemos capacidad de poder pensar en el otro desde el amor. Fíjate lo que dicen todos los organismos mundiales. Si nos cuidamos, dejamos de contagiar a través de lo que a lo mejor nos dimos, que era un extremo en la humanidad, de estar encerrado para poder terminar con el proceso. Pero es increíble que no hemos tenido capacidad de dar vuelta a esa página. No hemos tenido capacidad de trabajar la prevención. Es muy fuerte eso. Por eso yo creo que esto va a seguir existiendo porque creo que el estado de conciencia mundial es muy grande cambiarlo. Nosotros hablamos, y me has escuchado hablar, Claudia, en tu trabajo, que los niños que están naciendo son la nueva generación que viene a cuidar el medio ambiente, la naturaleza, los árboles, la historia de conciencia con la naturaleza, el estado de conciencia con los árboles. Bueno, todo esto es lo que está poniendo paso. Hace años que hablamos que los más peques son los que vienen a trabajar con todo eso. Hoy lo aprendemos o lo aprendemos. Y sin embargo, como papás, también existe el egoísmo, ¿no? O el que como adultos a veces pecamos de decir yo lo sé todo, hijo, yo te lo digo por experiencia. Usamos mucho esa palabra como papás, ¿no? Yo creo que estamos mal que siempre digamos a nuestros pequeñitos escucha la voz de la experiencia porque también lo acabas de decir, qué bonito lo que acabas de decir. Los pequeños que están en nuevas generaciones también nos enseñan muchas cosas y no sabemos escucharlas o interpretarlas, ¿no? Como ellos ya se expresan de otras formas, ya sea, a través de sus propias palabras o de dibujo, de tecnología, no aprendemos a observar cómo ellos también son pues nuestros sabios también y más ahora que estamos encerrados. Yo creo, Claudia, que nuestros hijos son nuestros grandes maestros. el solo hecho de sentarte y escuchar a tus hijos te va a dar cuenta de lo que tienen para enseñar. El solo hecho de escuchar a tus hijos te va a dar una energía maravillosa de entender todo lo que tenés para expresar. Creo que el escuchar a tus hijos creo que son una de las energías tan hermosas que primero venís como alma a trabajar con ellos. Segundo, a aprender juntos. Tercero, a compartir una energía y una experiencia de vida maravillosa. Entonces, lo que tenés para aprender con todo eso es precioso. Es absolutamente maravilloso. Y es una energía hermosa poder trabajar el respeto hacia el otro. Porque también lo que nosotros tenemos que trabajar como padres es la cuestión de romper con ciertas creencias, Claudia, que no nos han dejado respetar al otro. Hay muchas creencias que no te permiten respetar al otro. La madre Teresa Calcote decía hay que tener fe. Al católico ayudarlo a ser mejor católico, al judío mejor judío, al musulmán mejor musulmán, al evangélico mejor evangélico. Y de eso se trata del respeto hacia el otro. Cuando ves todos estos maestros que han pasado de alguna forma en la vida como un Gandhi, como un Mandela, gente que nos ha dejado tantas lecciones de vida que no te das cuenta que lo único que transforma a la humanidad es el amor y el respeto. Incluso por uno mismo porque yo creo que también como persona seguimos autoflagelándonos con muchas situaciones que ya pasaron. ¿Cómo olvidar el pasado? ¿Cómo podemos deshacernos del pasado para poder estar bien con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja? ¿Cómo podemos limpiar nuestra mente? Entendiendo que el pasado ya no lo puedes modificar. Aceptando que todo lo que pasó hasta el día de hoy pasó para que puedas aprender. Que todo lo que te ocurrió en todos estos años de vida pasó para que hagas un aprendizaje de vida. Comprender que todo lo que ocurrió no lo puedes cambiar. si lo acepto en amor, si logro convivir con eso, si aprendo, si necesito buscar ayuda para modificarlo, para cambiarlo. Desde ese lugar podés hacer un proceso de evolución maravilloso porque si llegaste hasta acá que recorriste un camino. Pero hay un tema muy claro, tu pasado no lo puedes modificar. No puedes modificar tus vivencias, tus reacciones, tu historia, tus padres. Siento que todo lo que pasó fue lo que te tuvo que pasar para poder crecer y aprender. A veces cosas muy duras, cosas muy tristes, cosas de mucho dolor, cosas de mucha música, pero pasó. Entonces, aceptarlo y convivir con esa aceptación te permite evolucionar. Y esto te lo preguntaba porque, bueno, desafortunadamente sí hubo muchas separaciones de parejas y más se intensificó, perdón, se intensificaron muchas emociones durante este año de pandemia, ¿no? En algunos casos creció la violencia intrafamiliar, en otros casos hubo separaciones y le sumamos las pérdidas. Yo creo que ha sido también un estrés muy fuerte para los pequeñitos. Ahorita quizás ya medio vamos caminando, yo no creo que ya todos estemos más que adaptados, vamos caminando todavía. ¿Cómo puedo ayudarle o cómo podemos ayudarle a nuestros hijos a ir eliminando el estrés y la conciencia de que todavía nos falta un poquito más por recorrer? Es increíble, Claudia, que hemos vuelto a nuestra casa. Muchos han vuelto a su casa y se han dado cuenta que donde estaban viviendo, con la pareja que estaban viviendo, con la historia que estaban viviendo, no querían estar ahí. es impresionante. Por eso tantas separaciones. Como yo llamo a los distractores de la vida, los distractores de la historia son seres que de alguna forma te llevan a no hacerte cargo de tu realidad. Entonces los distractores que en tu trabajo, que en tus compañeros de trabajo, que en la sabidita, que en los amigos, te permiten permanecer en un lugar que a lo mejor ya no querés estar pero no te han dado cuenta. Por eso hay tantas separaciones. Porque llegaron frente a frente, se pudieron ver, se pudieron mirar y se dijeron no te elijo más. Los distractores de nuestra propia soledad, los distractores de nuestra propia historia, que es el mundo exterior, no te permitían hacerte cargo de tu realidad. Entonces vos encontrás padres que hace 15, 20, 30 años están viviendo con una mujer o con un hombre en el caso de las mujeres que ya no quieren estar ahí, que ya no soportan estar ahí, que ya no toleran estar ahí. Creo que hay todo un proceso con esto donde nos tenemos que hacer cargo de esta realidad donde fuimos engañándonos y mintiéndonos nosotros mismos. Y por tercero yo diría, o por segundo diría, que nuestros hijos están preparados para estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un pacto de alma, está eligiendo venir a vivir todo esto. No está todo escrito porque no creo en el destino escrito, pero si está escrito en la construcción de la evolución del ser. Entonces, de alguna forma, nuestros hijos están preparados para una separación. El tema, es volvemos al tema central. No actuar con el egoísmo, no actuar con la individualidad, no actuar con el maltrato, aceptar lo que está ocurriendo para poder acompañar a nuestros hijos con amor. El único remedio que soluciona, que sana, que ayuda, es el amor. El amor, como yo siempre digo, todo lo puede, pero si yo me separo, porque tengo una segunda persona, una tercera persona, una cuarta persona, y mi preocupación es salir corriendo atrás de otra persona sin preocuparme, ni hacerme cargo de lo que dejé ahí construido, de lo que traje a este mundo que son esos hijos, de honrar ese pacto de alma, de honrar esas relaciones, y sí, estoy cometiendo un grave error. Por eso creo que las separaciones muchas veces pueden ser maravillosamente sanas, y pueden ayudar a todos, pero hagámoslo a conciencia, seamos conscientes de lo que estamos haciendo, seamos conscientes de lo que estamos viviendo. Yo te diría qué belleza, qué belleza lo que dices, que dices, justo cuando nos encerramos, por decirlo así, nos damos cuenta de cómo realmente estábamos viviendo, me encanta eso que dices, que teníamos distractores, ¿no? No estábamos conscientes de todo lo que falta en casa, y aparte, comienzo a usar mi lógica en este momento, creo que tampoco sabemos cómo dar amor, ¿no? Creo que tantos distractores de los que tú nos hablas nos ha alejado la manera de darle amor a mi pareja, darle amor a mis padres, darle amor a mis verdaderos amigos, y darle amor a todo aquel que me rodea y que aún sigue con nosotros en estos momentos de la vida. Qué gran aprendizaje, me encanta eso, de verdad, no lo había visto así, te lo digo honestamente, cuando dices, qué belleza que nos vimos de frente a frente y ya nos estamos conociendo, ¿no? Ahora sí nos estamos conociendo. es que por fin nos estamos conociendo, Claudia, el gran problema de todo esto no es la separación, el problema es que no honramos la energía que creamos, entonces no honramos a nuestros hijos, no honramos lo que nos comprometimos, no honramos lo que trajimos, entonces después encontrás el discurso que dice, ay, pero los niños se adaptan, ay, pero todo el mundo se adapta, ay, pero también no se adaptan, no señores, porque esa adaptación de un niño, ese trabajo espiritual y de amor de un niño tiene un costo y ese costo emocional, ese costo espiritual la terminan pagando esas almas, entonces respetemos el espacio, respetemos los tiempos, respetemos el amor a nuestros hijos, armemos de paciencia con ellos, armemos de tolerancia, uno trabaja en este, ¿qué ha pasado? a mí la pandemia no me preocupa la separación, a mí lo que me preocupa en la pandemia es, o en lo normal de la vida, es el pon y saca de las parejas, entonces se separan y ya ponen a otro y me dijeron que tienen que conocer y lo tienen que aceptar y lo tienen que vivir y lo tienen que estar, señores, respeten los tiempos, respeten los tiempos, tú sabes que yo a mis pacientes cuando se separan les recomiendo estar por lo menos un año, un año y medio, solos, sin pareja, sin relaciones, sin estarío, hagan la terapia de estar un año solo con ustedes, porque si vos no estás solo con vos, no tenés claro qué estás eligiendo, no tenés claro hacia dónde vas, es verdad, no disfrutamos, no disfrutamos como esencia lo que somos y no sabemos de lo que podamos dar o compartir hablando del amor, no estamos conscientes, muchas veces decimos ya me conocí, soy muy bueno en mi trabajo, incluso un huercojolito, pero no estamos conscientes de la parte amorosa, de lo que podamos transmitir como tú no lo transmites hoy, tengo aquí un comentario de Wendy Fonseca, buenas noches, hace un mes falleció mi pareja, él sufrió un paro cardíaco fulminante, lo siento mucho Wendy, muchas gracias por estar aquí, y me ha costado mucho asimilar su partida, estoy en el proceso del duelo, pero me ha costado conciliar el sueño, pese a que ya estoy más tranquila, escuchar día a día René me ha ayudado, pero cómo puedo trabajar en mi alma para afrontar el día a día y volver a la rutina de antes, bueno, yo no volvería a la rutina de antes, ahorita que te diga René por qué, y conciliar el sueño sin medicamentos. Wendy, amor mío, primero te voy a decir algo de corazón y con toda la luz, tu pareja seguro está contigo, es un ángel de la guardia que te cuide y que te protege. Segundo, si él eligió irse de una forma rápida, agradece el momento mágico en que esa alma decidió desprenderse sin una enfermedad prolongada en amor y luz. Tercero, practica la meditación todos los días, respira, medita. También te recomiendo, si podés, usar, buscar música, hay muchas meditaciones guiadas, hay muchas meditaciones que no son guiadas, hay muchas meditaciones para conciliar el sueño, trata de ir durmiendo usted con la música, dejate llevar por la música de meditación, muchas veces nos transporta a lugares mágicos, pero con el tiempo vas a poder entender que a través de la respiración y la meditación vas a estar en el aquí y en el ahora, te vas a aceptar a ti misma el proceso que estás viviendo y por lo tanto te vas a liberar de una forma maravillosa. Él seguro te está cuidando, te está protegiendo, así que bueno, trata de conectarte con él en la meditación, eso es maravilloso. Yo podría opinar desde mi experiencia, Wendy, fíjate, hay algo muy, cómo decírtelo, chistoso conmigo, ¿no? Hace 10 años yo también perdí una persona muy importante para mí y hice algo que acaba de decir René, saber estar solos con uno mismo. Yo sí me aventeo más de un año el conocerme, viajé, conocí personas. Creo que también otra forma importante de no estar todos los días, de tratar de eliminar esos dolores es que te ocupes, ¿no? Como dice René, a lo mejor en la meditación o en el deporte, en algo que tu cuerpo te haga volver a vivir y es un proceso, es un proceso, no te desesperes y muchas gracias por compartirlo. Y otra cosa, ahora... Es un proceso, perdón, Claudia, es un proceso que hay que recorrer, es un proceso que tenemos que recorrer, es un proceso que tenemos que aceptar, es un proceso que te va a dar una sabiduría, que te va a dar un amor, que te va a dar una entrega absolutamente transformadora. Si vos ves en el trabajo de impermanencia de la vida, si es un trabajo tan maravilloso la impermanencia de la vida, nosotros a través de nuestro ego, Wendy, sin querer, nos enseñan a hacer este apego que estábamos hablando hace unos minutos. Pero nosotros somos como los árboles, una cuestión maravillosa donde los árboles dependen, están todos llenos de hojas y de flores y de repente en otoño no tienen nada. Así somos nosotros los seres humanos. Pero nos creemos otra cosa diferente. Estamos acá de paso. Aceptar que vos fuiste un instrumento para tu pareja, aceptar que él fue un instrumento para ti, aceptar que estás en un momento de transformación de tu existencia mágica, te va a hacer dar cuenta que has cumplido una misión en acompañarlo hasta el final de su vida y que vos te estás preparando para una nueva misión. Yo quiero compartirles que mi experiencia de vida llevo cuatro años de separado y es tan hermoso estar solo, es tan bello encontrarse uno mismo, pero de corazón el poder recorrer tu camino, el sacar estos distractores, el entender quién sos, el entender dónde estás, el dedicar tiempo a tus hijos, el encontrar tiempo con tu vida es absolutamente transformadón y maravilloso. ¿Te voy a decir buenas noches? Sí, ahí voy, ahí voy, venga. Ahí están tus pequeñitos, mira, hola, es que ella ya es más tarde, ¿verdad? Ella es muy tarde por allá. Hola, hola corazón, ¿cómo estás? Mira qué sonrisota. Él es Ernesto. Hola, ¿cómo están? Qué guapos. Básenme un ratito, ahí voy, ahí voy, básenme. Mucho gusto. Pero son, mira, fíjate cuántos. Es tarde, pero si quieren me esperan, no digo ahí voy, cérrame la puerta, por favor. Perdón, Claudia. No, no te preocupes, eso es parte de lo que estamos viviendo, yo a veces, yo tengo una pequeñita de tres años y si de repente se meten a las clases y saluda a mis alumnos. Mis bellos, preciosos, maravillosos de la vida, son parte de esta historia, son parte de lo que uno va construyendo y entender que no hay que ponerse nervioso por nada, son parte de lo que nos acompañan, de lo que están, de lo que nos nutren, por eso los invito a recorrer sus caminos de estar con ustedes, este camino interior que es tan maravilloso. Dice Wendy, muchas gracias de corazón, eso haré, meditar, hazlo, de verdad, hazlo. Claro, tanto mi hija como yo estamos en ese proceso de encontrarnos con nosotras mismas antes de fallecer, eso me dijo él, que ya había cumplido la misión y la misión conmigo. Qué belleza que aparte te lo haya dicho y que hayas podido escucharlo, Wendy. Hazlo porque la meditación, dime, perdón, René. yo considero de que cada uno sabe cuándo se va y cuándo viene. Si nos escuchamos nosotros no sabemos esto, por eso es tan importante tener claro, ¿no? Dice, ah, bueno, ya me están saludando acá, Pax Lader. Hola, Tocayo, buenas noches, tienes un Tocayo. Ah, sí, mucho gusto, Tocayo. La abuelita de mi esposa falleció ya hace algunos años y la semana pasada había una señora igualita, pone a la dona, que yo creo que quise decir a la señora, porque es una señal o nos quiere decir algo. Muchas veces se manifiestan a través de diferentes procesos y pueden ser una señal diciéndoles acá estoy, acá los estoy acompañando, acá estoy cerca de ustedes. Los ángeles se manifiestan, siempre digo, a través de colibrí, de mariposas, de canciones, de música, de emociones. Lo importante es estar abierto a eso, ¿no? Y Wendy dice, saludos desde Costa Rica y espero que vengan pronto. Ay, bello Costa Rica. Vamos a Costa Rica, Costa Rica es precioso, un lugar maravilloso de la vida. Amo Costa Rica. Yo creo que lo más importante de todo lo que estamos pasando, ya sea de laboral, familiar, personal, en fin, es, salvo lo que tú me digas, creo que tú eres más experto aquí. Una es, tolerar nuestras frustraciones, ¿no? Como dices, aceptar lo que nos pasa, ver esas señales, como las que acabas de hablar, abrir más nuestra mente, ¿no? No estamos, creo que como seres humanos, tan abiertos a, aceptar las buenas cosas, como que normalmente, el ser humano, se va más hacia las malas, o a las críticas, que hacia lo bueno de algo, ¿no? Yo creo que el primer momento que tenemos que trabajar como una palabra maravillosa y la siento desde el amor es la aceptación. Lo primero que tenemos que hacer en este momento en nuestra vida es aceptarnos. Siento que el aceptarnos nos permite estar en amor, nos permite entender lo que estamos viviendo. Lo segundo, yo los invitaría a dejar hacerle tanto caso a la mente y a la cabeza y empezar a respetar más el alma y lo que sentimos. Creo que nuestra mente es la gran distractora de nuestras emociones y nuestros sentimientos. Creo que la mente es la que no nos lleva a los caminos que tenemos que recorrer. La mente es la que te lleva al pasado, la mente es la que te lleva al futuro, la mente es la que te distrae de tu vero camino. También yo los invitaría a entender y aceptar con realidad que soltar el apego y nuestro ego nos ayuda muchísimo. Y ser realmente humildes. Exacto. Empecemos a trabajar la humildad, la humildad como parte esencial de la vida. Seamos humildes, la humildad te permite escuchar, la humildad te permite tolerar, la humildad te permite aprender, la humildad te permite ser, la humildad te permite existir. Es verdad, la humildad es una palabra que ya está un poco perdida. Así es, hemos perdido la humildad, nuestro ego nos lleva a perder la humildad. Dice, mi papá falleció hace seis años, lo quiero soñar, pero no puedo. Yo te voy a decir que seguro creo que lo estás soñando y en algún momento de tu vida vas a poder reconocer ese sueño. a veces te insisto con algo, estamos tan apegados a querer ver la manifestación física que por eso no nos permitimos recordar los sueños y estar verdaderamente en sueño, ¿no? Otra dice, dice María Laura, ¿para qué pasan las cosas? Nuestra pregunta diaria. Yo diría que hay dos etapas muy importantes. Creo que todo lo que pasa es para aprender. Y un día Margarita me dice a mí, en vez de preguntarse por qué pasan las cosas, hay que preguntarle siempre ¿para qué? ¿Para qué? Entonces cuando vos estás en un conflicto de tu pareja tenés que aprender ¿qué tengo que preguntarte qué tengo que aprender de esto? ¿Qué tengo que aprender de mis hijos? ¿Qué tengo que aprender de mi trabajo? ¿Qué tengo que aprender de mi jefe? Cuando vos te empieces a hacer esa pregunta ¿para qué pasan las cosas? Te vas a dar cuenta que el único generador de todo lo que pasa en tu vida son vos. Vos generás todo lo que ocurre. Beatriz Ferreira dice aceptación muy importante gracias muy importantes las palabras de René nos quieres decir tus redes que te hemos posteado también pero dinos tus redes sociales René por favor para que también te siga tú sabes que ahí me cuesta mucho decirlo pero mis redes sociales son Instagram que es René Boguero Instagram Facebook pero la verdad es que otra cosa no lo sé hasta ahí llego la verdad es que cero tecnológico y cero de toda esta historia tuve que aprenderlo acá en la pandemia solo como podía y creo que hay un canal de YouTube porque se están dejando las cosas colgadas en YouTube que también dice René Boguero creo que dice así Carolina puede corroborar toda esa información porque no tengo idea creo que hay una cuestión en YouTube no te preocupes las meditaciones y todos aquí Huguito ponme por favor el teléfono de Kids Talent para que les demos toda la información de René porque también das consultas ¿cierto? sí también doy consultas y ahora estamos organizando que te voy a aprovechar esto es un adelanto que te hago Claudio claro claro debemos hacer una meditación mundial por la sanación del universo para el 30 de abril o el 1 de mayo así que vamos a convocar a todo el mundo queremos una nuestra aspiración es muy grande estamos convocando a muchos facilitadores para hacer esta meditación mundial donde a través de streaming o Zoom no sé cómo lo van a definir las chicas queremos que entre todos podamos meditar para poder poner claridad y subir la vibración de este universo en que estamos viviendo creo que más que nunca la vibración de todo junto ayuda a cambiar realidades y energías maravillosas claro que sí y Kids Talent estará uniéndose a la meditación fíjate que yo fui un súper deportista digo fui porque ahorita no he podido regresar súper deportista llegué hasta hacer maratón nunca probé la meditación ¿no? justo cuando empieza la pandemia y más como de cuatro meses para acá empiezo a sentir ese cosquillito de la meditación y si funciona nos mantiene tranquilos tú sabes que yo corro maratón también de hecho corrí un maratón en Ciudad de México que me enamoré corriendo ese maratón de Ciudad de México corrí un maratón con dos kilómetros en Ciudad de México me encantó amo correr creo que para mí el correr el maratón es el proceso más bonito que pueda haber porque es cuando más estamos con nosotros lo tomo como una meditación prolongada en el tiempo que llevemos correr todo eso pero no es como la meditación el estar en silencio el estar con vos sin televisores sin celulares sin ruidos el tiempo que puedas encontrar a la mañana cuando te despertás a la noche cuando te acostás no hace falta una posición indicada un lugar indicado lo que vos sientas si hay que encontrar yo creo que la meditación es muy importante dice Liliana Melo René ¿por qué uno ve colores verde, azul, violeta? ¿qué te refieres por qué uno ve colores? o sea bueno yo no entendí esta pregunta a lo mejor tú sí René nada más tiene que ver muchas veces con el aura el color del aura el aura el refugio de tu alma y el contorno de tu cuerpo en el aura se pueden ver cómo y qué está viviendo tu alma y a través de los colores que se pueden interpretar vas leyendo lo que está viviendo si es un color violeta significa transmutación por lo tanto estás transmutando energía si es un color verde pueden ser proyectos nuevos por lo tanto trabajar con proyectos nuevos depende de cada uno yo estoy ahorita más metida en estos últimos meses en la meditación Lili te comparto mi mamá ha estudiado metafísica toda su vida yo no yo era más de deporte pero de cuatro meses para acá y se los comparto a todos los papis por eso es que me atreví a invitar y a llamar a René porque tiene un alma divina entonces sí sí me gustaría sí me gustaría que todos los que estamos conectados aquí se unan a la meditación de René sigan sus redes arroba René Bollero en Instagram en Facebook también búsquenlo como René Bollero y si no escriban al teléfono de Kids Talent y les compartiremos toda la información de la meditación la meditación no va a ser de René Bollero vamos a estar todos Kids Talent Claudita también va a estar estamos invitando mucha gente porque queremos hacer una meditación grande quiero que nos reunamos todos creo que es una meditación de unión hace un tiempo que estoy con esto dando vuelta en la cabeza entre ayer y hoy ya lo hemos definido ya está puesta la fecha estamos viendo un horario estamos hablando con Caro hoy que sea la noche cosa que todos podamos conectarnos quiero hacer una meditación mundial que siento que nos va a subir la vibración y estos medios de comunicación que hay que son tan maravillosos nos va a permitir a todos estar conectados por eso creo que esta meditación va a ser muy importante para todos y pongan a sus chiquitos que descubran esta esta bella ¿cómo llamarla? forma de reencontrarnos para los chiquitines ¿cómo le podemos llamar? tú sabes que mis hijos meditan y yo les les ayudo a meditar por supuesto que un niño medita cinco minutos diez minutos que ya es demasiado todos tenemos diferentes tiempos para meditar cuando ellos meditan yo les puedo compartir en algún momento los papis fotos de verlos cómo meditan la posición cómo se relajan les cambia la energía son otros seres por eso practicar por eso practicar con los niños niños cierren los ojos niños respiren profundo niños déjense llevar por la música niños déjense llevar por donde van recuerden el vientre materno recuerden donde están háganle todas esas preguntas las meditaciones guíenlos en las meditaciones hay meditaciones guiadas para niños en youtube en todos lados preciosas búsquenla hay de alguna forma cosas maravillosas aparte de la meditación y que es el yoga para niños son instrumentos que le van a dar a sus hijos que lo van a recordar de por vida qué bonito muchas gracias René última pregunta para ya dejarte descansar porque para ya creo que son dos horas más tarde no recuerdo a tres estoy ya última pregunta ¿cómo podemos desengancharnos de una persona o de algo que nos hayas hecho sentir mal o nos haya desestabilizado? primero yo creo que tenés que darte cuenta que el estar enganchado estás enganchado a través de tu ego estás enganchado 100% a través de la energía de tu ego de lo que fue de lo que pudo ser de lo que vos crees que estás enamorado de todo lo que crees lo que sucedió yo más que desengancharte de la persona te preguntaría a vos qué estás generando con esta energía vuelvo a repetir ir hacia adentro que estás esperando de esa relación que estás esperando de esa historia porque claro está que la otra persona no quiere estar contigo entonces insisto algo la forma de desengancharse del pasado la forma de desengancharse de una relación de una historia tiene que primero con nuestro ego con lo que nosotros queremos que suceda con lo que nosotros queremos que pase se das cuenta que todo es nuestro todo es nuestro todo lo hacemos nosotros nosotros no podemos modificar al otro no podemos cambiar al otro para eso recorren el camino del duelo acepten que no las aman acepten que no las quieren yo siempre digo puede haber una gran cantidad de gente que te ame y una gran cantidad de gente que no te quiera y así y lo mismo con un trabajo ¿no? o sea y desengancharte de algo laboral que quizás ya yo considero Claudia que cuando se rompe una energía laboral y se cierra un ciclo laboral es maravilloso porque a veces nos despiden nos despiden del trabajo perdemos un lugar pero después te das cuenta si te deja fluir que el universo tiene algo mejor preparado para vos bellas palabras cuando vos te enojas de algo que te socaron cuando vos te despiden de un trabajo cuando vos te despiden de algo la frustración el enojo la bronca porque si yo era buen empleado si yo respetaba si yo gente que es todo vos todo tuyo el universo te está diciendo si te ha venido un ciclo ya está tenemos algo para vos tenemos otra historia no porque era mi lugar porque era mi espacio porque era mi energía porque señores suelten soltemos fluyamos este sábado voy a dar una charla sobre el fluir y las herramientas para fluir ¿sabes que me puse a escribir Claudia? 10 herramientas para fluir ¿se puede compartir alguna? si voy a compartir una sola herramienta y a ver cómo te cae una palabra que se llama resistencia fíjate que siempre nos enseñan a resistir todos resistir tenemos que resistir la pareja resistir en el trabajo resistir con los hijos resistir los avatares mientras que más resistimos más nos quedamos estancados ¿por qué resistir? ¿por qué tenés que resistir? ¿por qué no te dejas llevar? todos tenemos que resistir pareciera que si nos relajamos perdimos una de las palabras que tantos nos enseñan resistir hay que resistir tenemos que resistir ¿quién te dijo que tenés que resistir? una de las palabras tan fuerte que tenemos que trabajar y ahí sea una asociación con otras palabras que son maravillosas que tienen que ver con la resistencia la resignación silencia y la resiliencia la resignación fíjate que cuando las personas se resignan piensan que ya perdieron piensan que dijeron algo piensan que están dejando algo y la resignación es algo de dejarse llevar como Cristo con la cruz se dejó llevar porque venía algo mucho más lindo y mucho más mucho más maravilloso para todo el mundo cuando nosotros nos resignamos algo soltamos nos dejamos llevar y confiamos en el universo lo positivo que pueda venir si nosotros trabajamos resistencia resiliencia y la resignación nos permite aprender de lo que estamos ocurriendo dejamos de estar en la defensiva dejamos de enojarnos dejamos de estar realmente en el ego y empezamos a fluir y todo nos sale mejor te voy a leer los últimos comentarios dice eh Pau que es directora del Kinder Frida Kahlo dice ¿desde qué edad he recomendado que los peques mediten? desde los dos años wow ya me tardé mi hija tiene tres de los dos tres años siéntelos ténganle paciencia mediten con ellos maravilloso dice Noemí Balmaceda gracias René me amo yo maravilloso te aplaudo maravilloso dice Nana Ibáñez a mí René me dijo renuncia mañana no entendí no entendí que había un gran cambio de venir Wendy Fonseca gracias palabras grandes palabras Claudia y René gracias a ti Wendy por acompañarnos esta noche Brenda dice wow qué plática tan interesante y Sam Acosta nos manda aplausos y corazones y besos muchas gracias uy bueno nos quedó muy cortito el tiempo pero felices de tenerte y estaremos en esa meditación maravillosa claro que queremos que el mundo aumente su vibración muchas gracias muchas gracias a todos los papis a todos los que nos acompañaron hoy esperemos que se vayan con una sonrisota a dormir que su alma esté más en paz y tranquila muchas gracias René por compartirnos y dejarnos entrar a las puertas de tu casa y ver a tus maravillosos hijos gracias por recibirme gracias por escucharme gracias por dejarme estar en este espacio con ustedes y gracias por compartir su energía conmigo porque de alguna forma cuando nos reunimos en lugares así todos compartimos las energías entre todos así que gracias de corazón si pude poner un granito de arena y ayudarlos en algo gracias y gracias a ustedes por ayudarme a mí a expresar todo esto que Dios los bendiga amén pues muy buenas noches papi nos vemos en la próxima en misión de Kids Talent bye René gracias adiós adiós gracias